¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Pues les traigo otro video. Perdón por tardarme tanto, pero estuve trabajando y cosas así, y ahorita tengo este tiempo. Lo que les traigo ahorita es algo con el calibre 22. Hay estos tipos de fulminantes, que son estos. Estos que tengo aquí. Bueno, aquí en México se batalla mucho para conseguir las balas, porque no tienes permisos, cosas así, pero estos los consigues que sirven para, creo que son para clavar, clavos con pistolas de esas, como tipo neumáticas, pero se pone el fulminante y un clavo o algo así, no recuerdo muy bien. Pero, lo que se me ocurrió, dije, bueno, pues vamos a tratarlo. Se pueden comprar las cajitas, estas vienen 100. Sí vienen 100. Marca, este nivel 3, para calibre 22. Se le pone como una pistolita, y si puedo encuentro una foto y se las pongo, para que van las pistolas en las que se utilizan, pero son para poner clavos en la pared a presión, obviamente, que esto se detona y el clavo penetra. Pero, se me ocurrió esta idea, de que, pues por qué no meterlo en un rifle 22 el casquillo, obviamente, ya probé, los detona, pero hice un perdigón, con una cabeza de plomo, lo moldeé y todo, y circularon cosas, quedó, circularon entre comillas, pero quedó lo mejor posible. Tengo aquí un rifle 22 viejito, este, y pues, voy a hacer la prueba, es un experimento, digamoslo así, a ver qué tal, qué tanto daño hace, y qué tanto penetra. Voy a dispararle a un, a un, si puedo, ahorita busco un libro o algo así viejo, y le voy a disparar a 10 metros, porque no creo que tenga tanta precisión este, este pedacito que hice, de hecho, este, aquí se ve, ahí más o menos se ve. Voy a probarlo, a ver qué tal, voy a hacer, solamente hice uno, porque sí me tardé, no tengo el, no tengo para moldearlo, o sea, un moldecito, no tengo nada de eso. Si veo que sí funciona, pues obviamente me voy a animar ahorita y hago otro, y voy a hacer, para hacer dos tiros o tres, porque sí me tardé, sí me tardé, de estar cortándolo, lijándolo, y viendo ahí, pegándole con el martillo y todo el asunto, pero bueno, miren, aquí tengo este 22, 22 de cerrojo, este es como medio hechizo, porque está demasiado viejito, pero aquí lo tenemos en el rancho, este, pero igual, ahí medio funciona, si acaso una limpiecita, una engrasada y es todo, pero sí de que, de truena, truena, así que pues vamos a ver, ahorita, voy a alejar un poquito más el perdigón este que hice, y bueno, ahorita, de hecho, la, para si lo quieren llegar a hacer, o algo así, un experimento, tiene que quedar a la medida de la punta del cañón, más o menos, que entre un poquito apretado cualquier cosa, pero también no lo avienten todo, porque si no se debe quedar adentro, y ahí más, vayan viendo donde le tienen que rebajar, que no entre ni muy apretado, ni muy flojo, que quede justo, pero bueno, así que, vamos a ver qué tal, para cargar el rifle, para cargar el rifle, miren, déjenme enseñar, aquí tenemos el riflecito, este es el perdigón que hice, y más o menos, ahí quedó más o menos, si ven, diferencia en la cámara, es que me compré otro, otro celular para poder grabar mejor, este es el perdigón que hice, bueno, lo que hay que hacer es, abrimos la recámara, la abrimos, metemos, el perdigón, y lo vamos a acompañar, con el fulminante por detrás, y ahí quedaría, ya nada más lo cerramos, y hacemos la acción de desarrollo, ahí, es donde tengo el papel, son varios papelillos, atrás está un tronco, es como un librito chiquito, pero vamos a ver qué tal, bueno gente, ahí tengo, ya como de, el otro teléfono para grabar allá, ya tengo el rifle cargado, con el perdigón que hicimos, y los fulminantes, de calibre 22, así que, vamos a hacer un tiro, a ver qué tal, a ver si tiene algo de precisión, vamos a ver, si lo detonó muy bien, y demasiado fuerte, si lo tronó muy muy bien, pegó muy arriba, demasiado, estaba apuntando muy bien, pero pegó demasiado arriba, de hecho hasta me llegó a aturdir, si detonan demasiado fuerte, pero como obviamente no es una, este, forma balística muy buena, por eso, pegó demasiado arriba, vino pegando como, por ahí así, casi por la manguera esa, vino detonando, pero no, obviamente no le pegué, voy a ver si puedo hacer otro, voy a hacer un tiro más cerquitas, voy a hacer un tiro como, de, por esta parte de aquí así, para allá, a ver qué tal, bueno, ya tenemos aquí el reflecito, otra vez cargado, este, perdón mi pelo, total, vamos a hacer un tiro, a, a esta distancia, más o menos, para ver qué tan, un poquito más, a ver qué tal, o sea, es un experimento, o sea, no es, probablemente si matemos un conejito, si matemos una paloma, a lo mejor, puede hacer que agarremos muy cerquita, también a esta distancia, o un poquitito, unos 20 metros, obviamente con unos perdigones, más, más torneaditos, este, tal vez si agarramos un animalito, un poquito más grande, ya sea, mapache o algo así, y sirva para, para eliminar, eliminar esas, es como para plagas, barmintero, igual el 22 son calibre barmintero, así que vamos a hacer un tiro, y a ver qué tal, ah, ese tiro sonó muy bien, y si pegó, así que vamos a ver, ese es donde, ese disparo me pegó, oigan, pegó justamente aquí, y este es un buen buen checito, está, está grosor eso, miren, atravesó esta cartulina también, miren, aquí sigue, miren, ahí va, aquí va el tiro todavía, ese sí agarró como que muy bien el estriado, como que aquí se empezó a voltear, miren, sí los atravesó, y aquí se detuvo, aquí está el plomo, miren, aquí está el tronco, sí, miren, el plomo entró como doblado, en vez de que entrara así derecho, entró así de lado, le empezó a doblar por el papel, igual no es un pedazo de plomo muy torneado, pero, sí funcionó, atravesó, atravesó, sí tiene buen poder, esos fulminantes, amigos, bien, atravesó esto, y, más o menos pongámoslo así, atravesó todo esto, y el papel, pues sí detiene, así tiene su poder, sí es grueso, es cartoncito, esto es, pues papel, yo supongo que un conejo sí lo mata, obviamente un conejo, amigos, espero les haya gustado el video, con un rifle 22 de cerrojo, es un experimento más que nada, con esos fulminantes, pues era para ver qué tal, qué tal funcionaban, y pues, obviamente un riflecito de 22 de cerrojo, más que nada, yo les recomiendo que sean rifles de cerrojo, porque, para empezar, con un semiautomático, pues tienes que recortarlo, meter el, perdón, la posta, o el, o el diablo, lo que vayan a usar, pero tiene que ser relleno, porque si no, lo va a quemar, la misma defragración, porque es como fósforo blanco, una cosa así, no es pólvora en sí, va a hacer que estalle, y en pocas palabras, pues no se va, no, no lo va a proyectar, sino que lo va a defragrar, lo va a deshacer, cuando sale, como si fueran, como si fueran, puros pedacitos de plomo, si acaso, este, pero bueno, es un experimento, espero les haya gustado, utilícenlo, si les sirve, si quieren experimentar, obviamente, pon sus tapones, en los oídos, sus lentes, yo no agarre mis tapones, para los oídos, ni mis lentes, es algo malo, pero bueno, no me voy a comer ni esa explicación, espero les haya gustado el video, camaradas, si gustan, suscríbanse, denle a la campanita, y denle un like, que no cuesta nada, así que, nos vemos.